Yo tengo ya de amar el alma herida hoy Siento dentro de mi algo muy raro Y hasta el alma te doy en un suspiro Siempre que yo te miro porque eres una preciosidad Muchacha preciosa Tu cara le da envidia hasta una rosa Porque encantas con los ojos al mirar Y tu boca al dar un beso es un panara Muñeca bonita Por ti mi corazón vive y palpita Y yo sé que no tendrás ningún amor Que te bese y te idolatre como yo Música Muñeca bonita Por ti mi corazón vive y palpita Y yo sé que no tendrás ningún amor Que te bese y te idolatre como yo Música 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 Música